En el mes de febrero, la entidad ambiental Coralina instauró el mecanismo de uso de manillas como estrategia para controlar la cantidad de turistas que ingresan al parque regional Yoniquí por parte de las empresas que transportan visitantes. En una inspección adelantada por la corporación, se encontró un aumento en la capacidad de carga del atractivo a causa de ventas de manillas falsas que buscan aumentar los ingresos de estas empresas afectando al atractivo. Hay una capacidad de carga, digamos en la mañana y en la tarde, y empezamos a observar que la cantidad de etiquetes y brazaletes que estaban saliendo de la corporación no correspondía a la cantidad de gente que está ingresando al parque. Y ahí fue donde empezamos a comparar con el libro de registro del personal que entra, digamos de los turistas que entran, versus cantidad de brazaletes que se venden dentro de la corporación. Y ahí sí hubo un excedente de turistas entrando que correspondían precisamente a la cantidad de brazaletes que presentaban anomalías. Un turista llegó con un brazalete, digamos un poco deteriorado, y los colores, digamos un poco diferentes de los brazaletes, de las brazaletes que nosotros normalmente usamos. La corporación está haciendo todas las investigaciones internas, vamos a llegar hasta lo último con esta investigación. Joralina, quien está a cargo del Parque Regional Yuniquí, intensificará los filtros de llegada al atractivo. Asimismo solicita a turistas y residentes comprar las manías de acceso dentro de las zonas autorizadas en los embarcaderos para que usted no sea víctima de estafa y no termine viviendo un mal momento al desear ir al atractivo turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!